Estuvo participando en una competencia sudamericana, un campeonato sudamericano de escalada, la modalidad es boulder. Consiste de un deporte de baja altura, con colchones en el piso para frenar las caídas. Los movimientos de boulder por lo general son más difíciles, más duros que las otras modalidades, pero de menor recorrido. Estuvimos participando en esta competencia, después de haber participado en un nacional, quedando bien posicionada. Fue convocada por la selección argentina para formar parte del equipo que representaba el país en Curitiba, en Brasil. Bien, Ornella, comentame vos en primera persona con qué sensaciones te fuiste de esta competencia, cómo te fue en cuanto a resultados, posiciones y demás. Bueno, yo la verdad que estoy orgullosísima de poder representar a mi país y me voy más que feliz por la experiencia que viví y también por mi rendimiento. Aunque haya quedado en el puesto 23 a solo 3 puestos de entrar a la semifinal, me voy más que feliz de cómo escalé, de cómo estuve y de toda la experiencia vivida en sí. ¿Cómo fue el hecho de estar ahí en el momento? Porque bueno, fue también un poquito en el nerviosismo, me imagino. ¿Cómo te jugó en contra? ¿Te sentías confiada? ¿Cómo fue esa experiencia? No sé si confiada, pero yo lo que tengo que no me pongo nerviosa, algo bueno que tengo que no me pongo nerviosa antes de la competencia y como que fui muy tranquila. No sé si confiada, pero sí tranquila. O sea, no fui con presión, no fui con nada. Fui a escalar y sobre todo a disfrutar porque yo sé que eso es una experiencia que muy poca gente puede tener. Y bueno, sobre todo a disfrutar. Más de todo que me fui, o sea, que en Brasil. Así que disfruté un montón. Seguro, seguro. Es cierto lo que decís, no es fácil llegar ahí. También sé que no fue fácil el viaje. Y bueno, también, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que observaste? Porque me imagino que ahora has visto otras competidoras y también de alguna manera eso te ayuda como a seguir, a seguir creciendo. No, sí, obvio. Es una motivación porque ahí están las mejores de cada país y es muy lindo verlas escalar, verlas competir, verlas apretar, como le decimos nosotros. Y es muy lindo, la verdad. Todo muy lindo. Aparte, ya la organización de la competencia, todo estuvo muy lindo organizado, todo. Así que más que feliz estoy y a prepararme para lo que se viene el año que viene, que hay que seguir entrenando y darle duro el año que viene. Ya voy a preguntarte un poco de lo del año que viene, pero antes quería preguntarte, Ornella, no es un deporte como muy común que se vea en los medios y está bueno que tengamos a vos como representante. ¿Hace cuánto que practicas este deporte? Y yo lo practico, yo empecé a los 10 años. Estuve 4 años escalando, o sea, de los días a los 14, y después, por temas personales y más, lo de la pandemia, dejé 3 años. Volví hace 6, 7 meses y, bueno, me metí en un par de competencias, como dijo él, a un nacional, y ahí, sí, me seleccionaron para representar a la selección argentina. Qué orgullo eso de representar a la selección, porque son pocos los deportistas que pueden llegar a ese nivel. Sí, la verdad que sí. Yo estoy re orgullosa, re feliz de mí. Sí, seguro. ¿Y qué proyectás para el año que viene? Sé que para tu carrera es como mucho, pero para el año que viene, por lo pronto, ¿qué es lo que proyectás o lo que tienes ganas de hacer? Sí, primero, en principal, yo creo que lo primero que me voy a enfocar es en dar un buen rendimiento en todas las competencias que son regionales, ya sea mayores y juveniles. Darme un mejor rendimiento y poder quedar en un puesto bastante bueno. No te digo un primer puesto, pero sí uno bastante bueno, bastante alto. Sí, sí, sí. Bueno, y la última. ¿A quién querés agradecerle? Porque fue toda una experiencia muy linda, que seguramente mucha gente te ayudó para que la puedas disfrutar. Sí, la verdad que sí. Agradecerles a todos, a todo lo que... a todos. Más que todo a Sam, que es la asociación Santa Fecina de Escalada, que me ayuda siempre y que me ayudó. Y a toda la gente que compró, que compartió, que me donó para poder llegar hasta allá. O sea, agradecerle a mi entrenador y a los chicos de Santa Fe, que también me dejan entrenar en sus muros, escalar y poder tener un buen nivel. Perfecto. Bueno, Silvestre, súper contento con la actuación de Ornella, porque bueno, es una competencia importante para ella y no solamente eso, sino que debe haber sido una de las primeras competencias importantes y grandes en las que estuvo participando. Sí, la verdad que la felicidad es muy grande porque no solo que es su primera competencia internacional, sino que es la primer deportista de la región que llega a participar de una competencia internacional. Así que bueno, todos estábamos con la expectativa de con qué nos íbamos a encontrar, ya que no teníamos experiencia en esto. Tratamos de prepararnos lo mejor posible, con el poco tiempo que tuvimos para prepararnos, porque la noticia llegó muy de golpe, tuvimos solo dos semanas para prepararnos después del nacional. Así que hicimos lo que se pudo en el momento, organizar el tema de viaje y demás. Y bueno, disfrutar de la experiencia, que es una experiencia única para gente de la región que nunca habíamos llegado a una competencia internacional.